¿A cuánto quieres ahora? ¿A cuánto quieres ahora? ¿A cuánto quieres ahora? ¿Tú estás como a 62? ¿Qué? Yo no estaba pendiente de mi vida Y lo iba a hacer chito, entre todos modos Ya, ya Te vasquil haciendo, coña que puta madre ¿En un entités? ¿Qué le pasa? ¿Canvién ir más? ¿Con quién? ¡Maldita tu suceso? ¿Por qué? ¿En verdad? ¡Ay, la verdad! Así es bueno, elтьсяonis es una mani니까 Sí, yo lo he hecho ¡Me lo he hecho! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Te mata. Cajito más malo. Ahora sí vienen. ¡No, no, no! ¡Con todo lo llaman! ¿Qué equipo más mierda tengo yo? Como lleguen para acá te lo juro que... Bueno chiqui, por acá te dejo... Mini, bala... Aquí está. De escopeta no tengo. Pero toma. Ven, ven, ven! Te voy a cagar en tu madre, mi amor. Ok. ¡Ven! 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 Es uno Ah no ¿Reviste? Oh Ay ma Toma 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 le di, le di Le di el limpiazo Bueno Y no llega más gente Y solo de la bóveda No, no Chiquita PC Chiquita PC Tú puedes, tú puedes Es buenísimo, es buenísimo Chiqui, trate de coger mi tarjeta Bueno Chiquita SKILLER ¡Toma! 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 Chequenme, puede llevar su espacio, puede Por el 50 Número 1 ¿Dónde? Chequenme, llevadme en su espacio ¡Toma! 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 No, no, no puedo, no puedo, no podía llevarte la escoba Con el metro si bien buenísimo y el Misti lo necesitas para la luz ¿No? ¡Gracias! 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 ¡Dame Vala! ¡Gracias! 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 ¿Qué onda, bichibri? Chiqui, dame el escudo. No, chiqui, que no muera. Que yo no tengo escopeta. Buena. ¡Vamos! No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? ¡Sniper! Ah, es tuya. Chiqui, mi micro no vas a poder escuchar tanto. Bueno, yo creo que mi micro, bicho tiene micro tampoco. Vamos a tener que hablar. No, bicho, yo juego más. Bicho, mañana tienes clase. Yo creo que no. Bueno. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Viste ese? ¿El otro? Sí ¿Para que sea en serio? ¿Quién es ese? Ok, ahora ese es Slash ¡Oh! Yo voy a ir para que jugar con ellos, por favor El man está cambiando Y aquí también hay gente Le di un clase 2 ¿Qué onda? ¿Qué onda, brother? Bueno, chiquillos llevamos... ¿Cuántas skins en total? No sé ¿Cuántas que él tú tienes? Ah, chiqui ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Coño de la madre, me cago en la tía que parió en la... Ah, me cago en tu tía, que se vende la luz a cuatro pesos. Y mi tía no se parió, tío. ¿Qué es lo que pasa con tu cuenta? Slash! Slash! ¿Qué? No me van a escuchar porque mi micro está dañado. Chicos, ya no inviten. Slash, agregame. Se pulso el cosi, mamahuebazo, azarroz. Mi cuenta la perdí. Y no voy a gastarte ni un dólar en esta cuenta. Yo lo tengo regalado. No voy a gastarte. ¿Tienes el pase? Ah, no. ¿Y qué tiene en esa cuenta? Esta es quien que tengo por aquí. Y... Tengo las de... Tengo las de... ...basketball. Coge la tarjeta, maricón. ¡Oh! Tengo las de... No tiré a un dosciento. No lo mato, no lo mato. No lo mato, no lo mato. Dale un cien, un cien, un cien, un cien. No estáis, espere, no lo siente. Que si la gata... Se mete un dó por culo. Ah... Se mete un dó por culo, chico. Son unos mancos esos tipos que quedan. Eso es una buena oferta, ya llaman. La gana está matando el culo. Ya se corta los huevos. Ah, no, no, no. Tómate mi, tómate mi.